Fossil modelo ES3913 Este reloj pertenece a la familia Taylor y les comento las características Es un reloj con caja de acero inoxidable, vemos que juega en un tono oro rosa Viene con una correa de piel en tono gris oscuro La carátula también haciendo juego en el mismo tono gris oscuro con un hermoso grabado Todos los indicadores en color oro Vemos la huminiscencia de manecillas de horas y minutos Es un multifunción, es decir, en el subdial izquierdo es el día de la semana Y en el subdial derecho el día del mes Tiene resistencia al agua de 50 metros, una medida de caja de 34 milímetros Viene con movimiento de cuarzo y un cristal mineral antirreflexante Está precioso este modelo de Fossil